Bueno, buenas tardes de nuevo. La verdad es que voy a acabar la legislatura y siguen llamándome José Manuel, son Juan Manuel. Me da igual, eh, pero oye, no estaría mal que antes de rematar la legislatura, pues de una vez por todas, estuvese llamando por lo menos un nombre. Ainda que es verdad que me llaman Juan Manuel para reñirme, por eso seguramente no me falla así, o señor presidente de la Cámara. Está usted disculpado, si fuera yo ya veríamos. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, trascendente, yo diría, para o país. Que ten demostrado que a sociedad civil de este país, cuando se organiza, cuando defende sus intereses, se capaz de facer aquelas cousas que se llenegan. Y en este país, o goberno tomó a decisión de poner encima de la mesa unha ley de agricultura que era, digamos que, un atraco nosos sectores y a reconversión definitiva do noso sector do mar. Por lo tanto, a otro día, tuvimos unha memorable intervención do portavoz do Partido Popular, y se demostró unha cousa. Que non sei se o Partido Popular se sabe apartar dos coches, pero das manifestacións sí. Se sabe apartar das manifestacións multitudinarias que van ya demostrar o Partido Popular que está equivocado. Que non se pode exislar contra a mayoría social, que non se pode exislar contra un sector que ten capacidades suficientes de autoorganizarse, pero tamén de dar de capacidad económica a este país, y que estaba sendo atacado con unha norma que suponía o fin do sector, pero tamén dunha parte moi importante da economía litoral deste país. A pesar do anuncio da retirada da ley de agricultura, me gustaría que o portavoz do Partido Popular hoxe aquí explicase as verbas de Feijó esta mañán, donde esa retirada era un pouco matizada, y volvía a insistir nesa idea de que cando o sector o entenda. Me gustaría que explicasen como é posible que teñan incluso mentido a ciudadanía, porque o propio portavoz do Partido Popular nesta materia, o señor Feijó, dixeron que non se podía retirar o que non existía. Entón, eso sí que fixeron. Era mentira o que decían. Se había trámites administrativos iniciados, y por lo tanto era unha ley que existía, un anteproxecto que existía, que estaba exposto públicamente, e que por lo tanto tiña xa un trámite. Gracias por ver el video.